Somos la recta de Paterna, venimos cantando sin parar de animar. Somos la recta de Paterna, la que te hace vibrar para poder ganar. Porque yo te llevo dentro, siempre a todas partes. En el corazón, somos la recta de Paterna, la que te hace vibrar para poder ganar. Lolo, lo, 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 lo. Porque yo te llevo dentro. Siempre a todas partes, en mi corazón, somos la recta de Paterna, la que te hace vibrar para poder ganar.